que rollo amigos bienvenidos a un nuevo vídeo para nuestro canal lamentablemente triste este vídeo amigos el día de hoy santa fe clan dejó sus condolencias a la familia esposa e hijos de lesty así es amigos pero sobre todo también él no lo podía creer lo que estaba pasando en sus historias puso díganme que es mentira como muchos sabemos santa fe clan es un rapero mexicano bastante famoso y como muchos sabemos también lesty lo fue un rapero mexicano bastante famoso que tuvo bastantes éxitos hizo bastantes colaboraciones entre este rap junto con norteño con este con regional mexicano amigos hizo bastantes colaboraciones era una persona bastante querida y santa fe clan hace unos momentos comparte una publicación no lo puede creer lo que está pasando lo que pasó con lesty así es amigos lamentablemente muchísimos quisiéramos que fuera mentira que fuera solo un sueño o que simplemente fuera una noticia falsa pero lamentablemente es una noticia confirmada y bueno amigos dice lo siguiente no puedo no puede ser carnal díganme que es mentira esta publicación la dejó santa fe clan en su cuenta de instagram no puede creer la pérdida de su carnalito lesty amigos lamentablemente así es en nuestro país mexicano este pues puede más la delincuencia que nuestro propio gobierno y siempre se ha dicho amigos por eso muchísimos artistas del regional mexicano se han ido a vivir a los estados unidos porque aquí en méxico no se juega y pues claramente hay muchísima gente que quizás no te quiere ver bien feliz que esto que el otro lamentablemente en este momento perdió la vida lesty dejanos tu bonito comentario descansa en paz siempre será recordado lesty con su buena música como era una persona tan increíble tan linda y sobre todo sencillo sencillo amigos era una persona de las pocas personas que hay en medio de la música de la artisteada de las personas más sencillas como santa fe clan también descansa en paz lesty muchísima resignación pronta resignación para toda la familia muchísima fuerza para todos bye bye chau